amigos amigas todos así está creciendo la milpa recuerdan que habíamos venido en uno de los vídeos pasados a ver cómo estaba la milpa a falta de lluvia no había llovido aquí en la montaña y en varias en casi todo el país así es que este pues ahora con lluvia la milpa está creciendo de esta manera la verdad es que se ve increíble esto como la milpa ya llegó a crecer bastante y pues qué bendición qué enorme bendición poder contemplar lo bello de la naturaleza vean esto es una belleza como el clima aquí es frío tal vez en uno en dos meses ya haya elotitos tiernitos y este para la mazorca yo creo que ya va a haber en cuatro meses aproximadamente así es que pues la milpa ya está creciendo bien bonito y esto es gracias a que está lloviendo diario todas las tardes aquí en la montaña de guerrero y no me canso de decir que soy orgullosamente indígena de un pueblo originario orgullosamente mepa les comento de rápido amigos traigo un folder en la mano porque fue a fue a buscar a dos personas para que me pudieran firmar un documento como soy delegada municipal pues ando en unas gestiones y pues como estas personas estaban trabajando las voy a buscar hasta donde estaban es por eso que ando aquí entre la milpa con mi folder es todo por el momento cuídense mucho y y Gracias.